hola buenas vamos a ver si agarramos el caballo quiero juntar los animales y se fueron un poco lejos así que les voy a agarrar con el caballo a mandarles para acá para para cerrar por la noche que le estás bailando tú muy bien muy bien muy bien vamos a ponerle la silla me voy a colocar la camisa hace un calorazo todavía que no me va a quemar todito ahora vamos a ponerle la silla Pues ya está, encillado el lebrel Hay un poco de movimiento, el perro, el perro que mal está gozando Vamos, pues al lío A ver por dónde andan las vacas Mira, hay unas poquitas ahí Ho, 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 ho Haz Haz, ven aquí Deja los terneros, ya van solitos Este es el próximo que vamos a montar Aquí a Canelo, que hace mucho tiempo también que no se le monta Eh Canelín ¿Qué pasa? Y hay que darle ya también un poco de trabajo para que no se le olvide Otro, pues también hay que empezarle a amansar y a la yegua Pues no, esa se queda porque esa no hay quien la toque Ya mucho se intentó, pero ya es yegua vieja ya Y no quiere que la tosan, ¿no? ¿Qué? ¿Pasando la tarde? Muy bien Bueno, nosotros seguimos Hoy están un poco rebeldes las vacas Se fueron, no entran todas aquí a la misma hora Abrí otro potrero Y la dejé comer en otra parte hoy Y claro, cuando entran en una parte nueva Pues como que no están acostumbradas luego a venir así de tarde Hasta que pasan dos, tres días y ya empiezan a venir El campo lo tengo dividido en tres partes Antes era todo una y era un desastre Se metían los animales al monte No salían en días de ahí No aparecían, no había quien ahí se encontrara Bueno, 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 bueno Eso parece una película de terror Así que seguimos juntando, juntando Y ya conseguimos alambrar Y partir el terreno en tres partes Una que es el monte, el bosque Una parte así más cerrada Donde están todas las marañas de árboles Y eso lo tengo como de reserva Ahí pues para los animales salvajes, para madera Y todo pues se quedó así Y luego el... Mira, un ambu Salió por ahí volando Eso parece una perdiz Pero no es una perdiz Pero es muy parecido Y... Como iba diciendo Pues luego las otras dos partes Esta una que está aquí cerca de la casa Tiene unas... 50 hectáreas puede tener Y otra que es la que viene después Es donde les he soltado hoy Ahí tendrán las 40 hectáreas Que está ya pegando al monte Y eso Y eso, cuando les abres en un sitio nuevo Pues empiezan por ahí a descubrir las cosas y todo Y se entretienen mucho por ahí Y se les olvida venir a casa por la noche Así que... A salir a buscar Algunos sí que llegaron Pero bueno, pues si acaso Siempre hay que dar la vuelta Que no falte ningún animal Y así están todos bien guardaditos Está muertito Vamos Pues yo hacía tiempo ya que Que no me subía al caballo La verdad es que le tenía un poco aparcado Como tenía los animales encerrados Para la parte de la casa Pues me iba a buscarles andando y todo Así también Me pillaba cerquita Hacía un poquito de ejercicio Que me estaba poniendo muy gordo también Así que nada Y ahora ya que abrí aquí a Aquí al medio Que están por otro lado Pues ya Tienen más terreno para recorrer Y ya sí Y ahí sí Y aparte que Pues eso Que también al caballo Hay que montarle de vez en cuando Que no se lo olvide ni a él Ni a mí Que si no Pero bueno La verdad es que Tuvo Tuvo unas buenas vacaciones Luego también Voy alternando Entre caballos No uso siempre el mismo Tengo el otro canelo Más jovencito Ese es más nervioso Pero Me gusta montarle también Ese va Va a otro ritmo Este es muy tranquilo Este es rocinante Este va Este va solo Parece que no está ni montado En ningún sitio La verdad es que Es una gozada Es un caballo ya Bastante mayor ¿Eh? Y yo sí Pero Vamos Muy tranquilo Muy tranquilo Es una maravilla De caballo Y el otro pues Es Un poco más nervioso Pero también es más joven Más Impetuoso Pero bueno También se hace uno a todo Lo vamos entendiendo Ah mira Ya estoy viendo Que están yendo ya Por aquí No quedaba ningún animal Así que Sí que se fueron juntando Poco a poco Qué suerte Que otras veces Que les he soltado Me ha tocado venir a buscarles Y no querían entrar Pero parece que están entrando Así que Vamos hacia La casa Este es el colmenar Que limpiamos El otro día Uuuh Qué chulo está por dentro ¡Vale! ¡Vale! Oh yoyoyoyoyoyoyoyoy Cannot Este toro parece que está un poco interesado aquí en alguna cosa. ¡Fuera! ¡Cas! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Cas! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Ya puede salir! ¡Ah, se fue el lobo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos encerrado aquí a las vacas, vamos a quitar la silla al caballo y a pegarle un baño para quitarle el sudor. Todos los días se puede salir alguna cosa. ¡Es lo que va! ¡Al agua! ¡Vamos a pescar! ¡Vamos a pescar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. ¡Vamos!